Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Más. Me mantengo. Gracias. Por eso les voy a decir, para terminar, porque mejor terminales, les voy a decir que el rocío de mayo, imprescindible para la alquimia definitiva del ser, se extrae muy fácilmente de un cuerpo particular, abyecto, despreciado, abominable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Elena Gelinas. enroscadas adentro los calzoncillos, vergas narompas, pingas deliciosas incrimadas, ojetes revueltos, cactus almibarado, despliegues de pijas circuncidadas y el intenso Oculto que rompe rutas, arremolinadas rodantes con pendejos como rodetes rodeando como rastrojos. ¡Qué asco! Suspensores en la terraza. Concurso de a ver a quién acaba más lejos, perdón. ¡Qué bestias! Guascazos en las puntillas de los manteles. Por onda. Chorcas, sodapes, pedazos de mampostería, pijas en los vestuarios sacudidas de algarabía. Mingitorios, panqueques, morcillas, condones, pijitas flácidas de los mormones. Y millones, millones de piquilines. Pijas, pijas, pijas de los zulúes. Pijas, negras, rosas, con olor a rosas, pesadas de varios kilos, aceitadas de doble estilo. Pijas, blanquecas, coloco, frías. Pijas, jugo de cura. Con olor a culpa porque se les pone dura. Tres pijas en el desayuno. Ocho a media mañana. de esos cuantos para el almuerzo y las de la tarde, ¡nada! ¡Qué asco! Pero la noche pija sagrada de él. Pijas llenas de brillos, de gran poder adquisitivo, que con el movimiento del colectivo se les pone como un aditivo. ¡Ay, que sos adiestra y siniestra! ¡Pijas que son dobladas! ¡Pijas que se arreglan! ¡Ay, se fue! ¡Garrechas de doble pechuga! ¡Bananas con sabor a miel! ¡Ay! ¡Se acabó todo! ¡No! ¡Yo quisiera que a todo esto me lo dé la hija de él! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Ey! ¡Esa es mi negra! ¡Esa es mi negra! ¡Esa es mi negra! ¡Los pechos, los pechos! Mirá, no me perdonan, pero hay algo de hombre que conservo. ¡No! ¡No, no! ¡No puedo hacer nada por eso! ¡No puedo hacer nada por eso! ¡Nada de nada! Vamos a hacer de María Julia. ¿Pasó algo? No, no sé, por eso. Vamos a hacer una obra de María Julia, una persona muy buena. Entonces, ¿qué? Es más rítmico. Entonces, ¿de Bállida, tí? No, pero es una idea de algo más, Leo. No, no, ya está. No, tengo alguna poema muy bien. No, yo no voy a decir uno cortito de esta, porque al final me pude leer. Es más rosa. Fernando, sapo, 792, 299, 6. Me voy a chupar una rampa buena ahí. El sapo jazminoy es ese. Ese. ¿Viste cómo sé? ¿Sabe? ¿Le has chupado? No, no probé. ¿Eh? No probé. ¿A él? La del sapo. Por eso, ¿eh? ¿Viste? El mocasín agrario argentino, una composición literaria que yo escribí, muy especialmente, por favor, no piensen que soy yo. No soy yo. Es un personaje. Es una composición literaria. Bueno, el mocasín agrario argentino es una... La metáfora dorada. La metáfora dorada. Escuchame, no, agrábamos. No tengo la banana. No, no, por el improviso. Ahora. Esto es. Esto. Vamos. Ahí, ahí. Escuchame. ¿Qué es? Hacemos, no, no me peguen. Esto, por favor, esto. ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Karen, yo te voy a pedir que te comporte Que te comporte No, que te comporte No, que te comporte con la flaca Es una flaca de mierda Es mentira Bueno, no es para tanto Bueno, no es para tanto No, no es para tanto No, no es para tanto Ay, pensate, estoy loca ¿Qué te pasa? Estoy empastillado No sé, me caí en una foto No, 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 no No, no vinieron Las galopas así grandes No sé, no puedo decir ¡Me la sentí! Ella está loca Empecemos con el show Nuestra parte Dejemos A una parte ¿Empezamos? Tenés que empezar con... Sí Eh... No, resulta que... No, que la puerta... ¡Me la mancha! Me la mancha, me la mancha Ah... Yo estaba con mi amigo Narciso... No, no es... Sí, la que después mía fuiste a Juan Yo estaba... Sí, por eso, Juan Sí, por eso, pero para que me la acuerde Resulta que estaba con mi amigo Narciso Y jugando y jugando se rompió La argolla de compromiso La, la... ¿Quién? No, la de Narciso, ¿no? A Juana A Juana Y muy afligida Juana Calculando que va a haber Troya Cuando su novio se entere que tiene rota la argolla Ahí está Ahora vos, Karen No... ¡Hola! Hola, decía Carola Y Osvaldo que estaba arrancando el coche en el garaje Y dijo Dejá de echar las bolas del nacionalentando y chupame el huevo Era chupame la huevo No, 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 no No, 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 no... ¡Estoy harta de vivir! ¡Quiero insertarme marihuana! ¿Qué te vas a morir, cabrón? Bueno... Bueno, vos... No, no trabajaba. Ese tomó el de 3.000. ¿Por qué? No sé... Bueno, ella... Lo que pasa es que yo no he hecho él. Yo he hecho él. Y hace mil post con toda esta... Yo la conocí a ella cuando ella era Osvaldo. Y yo a la verga. En el baño de... 3 de febril. Después era el Suárez. No, no, no. No, 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 no. Y ella quiere que yo la conecte con gente de poder. Y yo conocí al... ¿Cómo se llama? El chofer de Menem. Tiene una garompa así de grado. No, no le voy a presentar. Mándame. Bueno... Hija de mil putas. Gordo de la coño chuda. Estoy sola. Estoy sola. Por la gloria de Alba. Te lo juro. Mira que soy amigo de Eduardo Menem. De tanta gente. Me han chupado la cajeta. Tanto. Hombre del poder. Sin embargo... Nada. La cara. De repente. Sola. Con un escuerzo. Aturdida por la soledad. Aturdida por la muerte. Caminante. Y de repente. Esta hija de mil putas. Yo la amo. ¡Soy tortillera! Así de claro. Amo a una mujer. Y yo mujer. Es lo mejor. No. No. Escuchame. Este show. No se le pasa. ¿Quieres una navarquina? No. No. Por favor. Ya terminaste con tu. Andate. Andate. No. De verdad. De que estoy con el espíritu. No. 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 Pero no. ¡Cállate! Bueno. Vamos a ver. Ahora yo les voy a presentar a la diosa bisexual Humberta con su... Sí, música. Vamos, vamos. 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 ¡Qué boloso! Entonces ahora... Ahora vamos a estudiar. ¡Voy tan sola, tan cosita! ¡Voy a viajar a los lugares! ¡A mi ciudad es monólogo! ¡Voy a moler! ¡No querías! ¡Voy a viajar a los ámbitos! ¡Lo sabe! ¡Pero qué cagada! ¡No puedo ser mi bolosa! ¡Estamos de concuesta! ¡Ay, pero... ¡Son dos días rica! ¡No ha sido, dale! ¡No, no! ¡Pero qué ha sido! ¡Los vi, los vi! ¡Los vi, los vi! ¡Ah, sí, por lo que ha sido! ¡Ah, sí, por lo que ha sido! ¡No, no! ¡Ah, sí, por lo que ha sido! ¡Un texto de Pale Espin, sobre él! Abóndale, abandona tu casa y tus arreos, deja tu piel y tus aromas, que queden las semillas y los frutos, el escuerzo y las lágrimas, de todas esas cosas, la cáscara que encontrará el tiempo, será el campo para los que vengan atrás de ti. También ellos generarán, no entenderán nada, todo lo tuyo ya está muerto, las alas, avante. Gracias. 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 ¡No hay narco más chiquito! ¡Colibro olo Oppitil nhưng olo Luz... ¡Chao! 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 ...yo les 85 años. No he citizen... No, lamentablemente ... ¡Es que quisimos hacerlo otra cosa! y nos salió otra cosa que nos salió ahora ahora internacional concurso internacional en Paracafé competidoras de tres países nitrofé y va a salir la mejor y y y y y y y y ¡Gracias! 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 mayor no, nada bueno yo soy Vilma Marieta de Pabos Reales primera durante los 5 años en el arte culinario y soy argentina y espero ser primera otra vez bueno gracias 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 buenas noches buenas noches bueno como todo el mundo sabe o al que lo sabe se lo imagina la danza cansa por eso ahora les voy a presentar a alguien que danza y danza pero nunca se cansa la bailarina que les voy a presentar en esta ocasión ensayó su coreografía 16 horas por día que en sus 18 años de internación en el Moyano ahora totalmente totalmente recuperada nos brinda esta obra maestra de la danza nacional yo le pediría por favor que recibamos un gran aplauso a la señorita Batato Varela gracias 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 con una danza y usted está interrumpiendo porque nosotros no terminamos. No, yo no quisiera salir. No, no terminamos nosotros. ¿Para qué cuarenta luca en la copa, querida? ¿Cuándo terminás? Termínate una vez. Seguimos. 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 Vamos. Los quilapasú. ¿Cuándo están? Bueno, vamos para acá. Vamos para acá. Vamos para acá. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Es una succionación de pene. ¡Ah, no! Esto es una descenación invertido marchaplace, es una succion de pene de miembro vidil con ¡Rrrrrr-za! ¡Vos, flaca vestida de papá, en novela! ¡Papá, que estás re mi infarió, macho de mierda! ¡Ni es lo que estás creando, una calentura generalizada! ¡Guachalete! ¡Guachalete! ¡No, no, no! ¡Guachalete, guacha! la caza de mierda ven y ven y ven y ven y que te han visto la fiesta ven y ven a la calle con razón La lectura, así es, es una lectura de hoy. La lectura, así es, es una lectura de hoy. La lectura, así es, es una lectura de hoy. Y las estrellas me han vuelto a las espaldas, grito de sapo. ¿Qué dices? Mueca de la armonía, sin tono, sin eco. Llega esta vez a la tuya. La vaciedad de mi profundo hastío rima con él, con el sapito. La rima de la nada. No, que pedí peras al olmo. Y las saboreo, son deliciosas. También pedí gato por liebre y me lo han dado. Es divertidísimo. Y me contaron historias de mi dinosa hasta la medianoche. Soñé con cada gesto, con cada palabra. Y me vi el amanecer con la nochecilla. Y soñé, 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 pero soñé con la realidad. No, ¿quién es? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, el amor. Tendré que ocultarme hoy. Hoy, soy una pera. Recién comí una pera con pintas ocres y verdes. Y ahora la hago un platillo color salmón. Es maravilloso. Bueno, pero no obstante, soy una pera. Ah, no, sí, recuerdo que vinieron a visitarme los santos. No es que ellos viniesen porque querían visitarme, sino que el viento los trajo de aquí o de allá. Mamá salió de una a la cena. Me dijo, serví de sopa a los santos. Entonces, yo les puse una mesa larga. Y, mientras tanto, mamá puso la olla, charrón de lluvios, el agua, prendió el fuego. Y me dijo, cásame una mariposa. Yo, solo porque lo desee, una mariposa apareció en instante en mi mano. La agarré de las alas, trébula, era grande, negra, de cabeza blanca. Mamá la echó en la sopa. Y se asó enseguida. Y quedó íntegra. Las alas abiertas sobre la sopa. Mamá me dijo, le dará sabor y suerte. Me asoré. Vi los años venideros y los del pasado. Mamá, que me obligaba a cazar mariposas. El destino, que las ponía en mi mano. Y ahora, ¿y ahora quién, quién cazará las libélulas del baldío? Mi niño ha muerto. ¿Qué haces? ¿Ya tomaste? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué? Ah, sí, bueno. ¿Qué pasa? Bueno. No, pero no. ¿Eh? Bueno, quiere... Ya dije mucho, ¿no? ¿Ahora? Bueno, no quiere que le den una poesía. Bueno, de acá. ¿Querés ahora? Bueno. ¿Mete? Ahí está. ¿Cuál puede ser? El recuerdo, la nueva esperanza, la arboleda inmóvil, esta primavera, la cisterna, fictiva, amor, camino de la cita, salvaje, la prometida, lo imposible, y él, las violetas, de melancolía, menos no, implacable, rebelde, la hora, la espera, lo que soy para ti, las lenguas de diamantes, la sería, la sería, la sería, quiere la sería. Entonces, la sería, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? Ah. ¿Por qué? La sería es alguien, alguien mísero, pobrecito, alguien miserable, alguien que se, no hay nada, de nada, de nada, de nada, él está ahí. ¿Qué? Un chisito. Dice, no codices mi boca, mi boca es de ceniza, y es un hueco sonido de campanas mi risa. No me oprimas las manos, son de polvo mis manos, y al estrecharlas tocas comida de gusanos. No trences mis cabellos, mis cabellos son de tierra, con la pierna de nutrirse en la planta de la sierra. Y aún me quieres amado, y aún mi cuerpo pretende si las manos a mí tienden. Dice, bien, tómame, oh, la sería. ¿Eh? Ya te dije, un alguien miserable, alguien que no, qué sé yo, un chisito, ya te, bueno. Bien, tómame, oh, la sería, polvo que busca el polvo sin sentir su miseria. Bueno, si no te gusta, basta. No, yo no leo. Bueno, ¿qué querés hacer? Bueno, les quiero decir algo. ¿Ahora? Bueno. Vamos a ver. Bravo. Bravo. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Eh? Bueno. Bueno. Estás, 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 eh, mal. Estás, eh, no sé la palabra. Me acuerdo. Estás, eh, como se dice caprichoso. ¿Estás caprichoso? No. Bueno, yo te veo caprichoso. ¿Qué cosa? Bueno, yo me voy. Se acabó. Me voy. Yo me voy. ¿Vos tenés que tirar? Bueno. Acá no está. Yo. ¿Vos tenés que tirar? ¿Vos tenés que tirar? Bueno, bueno, yo me voy a desayunar. Voy a tomar té, guachaba. Un pedazo de manel. ¿Qué? Bueno, no tiene hambre. Bueno, no, y voy a pasear ahí por el río. Porque me conquista. Es muy lindo. Sí. Voy a andar en bicicleta de dos. ¿Querés que tenemos la bicicleta de dos que hay dos? No, no sé. Bueno, les quiero decir otra cosa, pero lo puedo decir de ahí. No, quiero estar en la sala. No, quiero estar en la sala. Bueno. Basta de caprichos. Ya está. Bueno, yo me voy. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Eh? Vamos. Ahora yo no. Vamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no me digan a mis cosas. ¿Vacá, Batato? No, no. ¿Por qué? Ay, qué linda güey. ¿Vacá? 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 ¿Qué mire? ¿Vacá? 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 No, no, porque este poema es nada que ver con lo que han dicho ellos. Es una cosa tan triste. Mostró la voz de que está alejándote de tu voz. ¿Vacá? 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 Que le sostiene, porque si no se le va la garganta, el que entré es teta de acá. Como ocio. Mostrá. Bueno, muestro y me voy. No, no, el poema es muy largo. Bueno, después de la mitad del poema, me mostrará una teta. Una teta y mitad del poema. Yo digo el poema y veo después. Es mi ánimo. Es el poema, cuando las tetas y listo. Y está rolando. No, es con las que se hacen rolas. Siempre existieron a mí. Bueno. No, pero nada que ver con todo lo que les yo. No te agarro. No te agarro. Dale, dale. Dale, dale. Te la voy a poner acá porque... Sos una estérica. Yo no quiero mostrarme ahí. Dicen, pero yo no quiero mostrar. Sí. Yo creo que en el fondo vos querés... En el fondo, más adelante, sí. Ahora. Pero no ahora, porque no, no, no es... Mañana, con el objeto. No, no, mañana. No, no, mañana. No, no, mañana. Baja y sube, la perra. Ah, qué quiere. Está todo el campo. Está muy familiar. Está más para hablar. ¿Por qué no preguntar? Yo prefiero un reportaje. Bueno, no hacemos un reportaje. Y vos también, preguntemos. A ella también. Bueno, abasten todos los. A la Úrsula. Sí, sí, sí. A la Úrsula. Hace Úrsula. No, pero ese podemos... Hace Úrsula. Ese es como de eriza a ti. No tiene nada que ver ahora. Úrsula, Úrsula. Bueno, ve un poquitito. Aquí se va a acelerar. Volve un poco si veo que no, no, no. Bueno, de súbito. No ves, no, es como de eriza a ti. No, 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 no. No, 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 no. Ya es muy tarde. Ustedes van a volver otro día, o sea que... ¿Qué especulativa? ¿Encima de fútbol? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. Es que nada de lesculo. Creo que las picas es las picas. Las picas, las picas. Ah, ah. No, las picas y las conchas. Todos, todos. Molé los dos. Ahí vemos. Hay también las tres que quieren... Hay que ir a todo y hay otro que no se... Conchas para borrar el teatro. De bandalinas. Para que no lo encuentre de verdad. Bueno, un poco de... ¡Conchas para borrar el teatro! ¿Te lo acordaste? ¿Está bien? Eso te lo acordaste. No, estaba acá. Entonces, este poema lo compuse después de que sufrió un derrame cerebral en el que me pica el paro. ¡Sóndala de Conchas! ¡Con... ¡Sóndala de Conchas! ¡ornos vamos! ¡Aplausos! Gracias. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego humano de las noches, de los días, para la tierra, el agua, el aire, el fuego, los defraudé, cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías. Que mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. El hada despierto con la primera luz. Tras mi ventana una hoja de arcer rojo cae. Silenciosa, ¿qué debo creer? Indiferencia, malicia. Odio el despuntar del día desde aquella mañana en que tu mirada insensible me volvió de hielo como la pálida luna del amanecer. ¡Ay! El más hermoso en la noche de los que se van. ¡Oh, deseado! Es infinito no volver. Sombra, sombra tú hasta el día de mis días. ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 Tema 1, composición, tema, el amor. Tema 2, composición, tema, el amor. Se pueden copiar. El amor. He tenido muchos amores, pero el más hermoso fue mi amor por los espejos. Igualmente enamorarse de sí mismo no es ninguna catástrofe, porque no hay ninguna, 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 ninguna posibilidad de que surjan rivales. Por eso la lengua revela lo que el corazón ignora, lo que el culo esconde. Y siempre una vaca en yapeyú dice muuuu. También hay novias que son tan pero tan pobres que tienen que colar el café con sus propios vestidos de tules. Y hay novias que son tan pero tan ricas que se meten los picos de sus teteras de Hartford en la vagina. Y de allí salen miles y millones de perlas negras que son recogidas por las novias pobres que van a SuperCock y compran café, yerba, azúcar, productos sabón, para solrojar sus mejillas o perfumar sus ovajos. Y bueno, que quiere celeste que mezcle azul con blanco. Ay, recuerden, la vaca no da leche, se la quita. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.